¡Muy buenas, soy el Border! Estamos en Supermarket Simulator en la tiendita de Don Border es temprano a la mañana y tengo que tengo que chequear aquí a ver que hizo el empleado nocturno que me acuerdo, me había dejado todo tirado el asqueroso, así que vamos primero vamos a sacar todo esto antes de comenzar hay que hacer un poco de limpieza necesito contratar un empleado que haga, un empleado acá que saque las cajas en serio, por favor, actualicen el sonido el sonido de los autos, da toda la pena por favor, por lo menos alguien contraten a alguien que haga por favor ahí estamos, ya casi lo tengo ya casi lo tengo, esto tengo que reponer todo, porque el loco agarró vendió, no puedo superar los mil de dinero, haga oferta no ha dado oferta creo que estábamos con la estrategia de super oferta en el capítulo anterior creo que estábamos en el plan de super oferta a ver, voy a mirar un poquillo un poquillo que tengo aquí las latas de té están bien el queso el queso está alright esto creo que lo había llenado yo en el turno nocturno ¿esto qué era? ¿qué era esto? ahí está, los Nutella, ¿no? ¿qué eran estos? dime por favor ¿qué es esto? girar, ah, agregaron opciones ahí, ¿no? qué loco no se puede tirar aquí agregaron ahí ese menú de opciones que no, pues ni idea alright entonces uff hasta que yo otra vez acá no me tengo que recordar acá toda la la historia ¿qué tenemos ahí? uff me falta el vinagre el vinagre no el aceite de oliva aceite de oliva y café vamos por parte vamos por parte aceite de oliva y café aceite de oliva y café y vamos así por parte así hago todas las compras para no volverme loquillo esto de aquí el arroz lo tengo que comprar vamos a comprar dos de arroz arroz acá aceite de oliva y pues ¿dónde está el café? no encuentro el café me lo han movido acá está el café ahí está vamos a comprar dos el queso creo que quedaba y quedaba poco ahí en la leche vamos a comprar una vamos con esto y luego de ahí seguimos acá comprar esto voy a ir a pagar primero todas las deudas vamos a pagar acá pago anticipado ya concedido pago anticipado ya concedido ah podría pagar todo el préstamo y sacar no 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 me complique las vidas reembolso fecha papapapá de caud no esto lo tengo que pagar hacemos el pago del banco de la cuota y en gestión en facturas teníamos que pagar los impuestos y el alquiler perfecto contratar opa ya podemos contratar un cajero ¿cómo es esto? no no lo podemos contratar nivel 10 mañana a partir de mañana ya podríamos contratar un cajero y tal interesante salario 80 ah bien no el salario está bien le podemos pagar le podemos pagar tranquilamente así que una vez que tengamos al cajero creo que ahí ahí arranca arranca lo bueno habíamos habíamos ampliado los productos que yo me acuerde sí porque tenemos el el otro aceite y tal a ver la ley creo que vamos a poner acá muy bien y acá no tengo leche en ningún lado perfecto y esto ahora no sé si me cambiaron el botón no sé qué algo raro algo raro hay ahí a ver esto aquí el arrocito ah el arrocito creo que dije que lo iba a mover de lugar para que esté con las pastas ahora que me acuerdo vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo ahí perfecto ya que aprovechamos reponemos reponemos con estilo ahí crack ahí estamos acá tengo otra caja más de arroz así que esto sería así ahí estamos ¿qué más compré? acá está este loco se me hace que es vinagre pero no es este aceite aceite de oliva y debería comprar otra no tengo dos estantes el nutella este acá tengo otro poco vamos a colocar esto no sé qué es yo creo que son los fideos los fideos los fideos de antes no me faltan los fideos azules no esta es de acá es la harina ah la harina estoy perfecto unos choco crispies de estos el café el café no tengo más café el café tengo que comprar más café ah bueno justamente espera espera termina acá de reponer mira acá está hasta ahí hasta ahí nomás vamos a ponerlo aquí nice esto aquí el más café también que compré dos ahí crack y esto acá el quesito que el quesito está el quesito está pero no tengo no tengo acá tengo el quesito voy a poner aquí ahí y este es el té el té el té que lo vamos a poner acá al ladito del café perfecto bueno ahí me falta la sal lo tengo pero no tengo para reponer y me falta algo acá esto es harina harina supongo que me faltará ¿no? está ahí un poco vacío lo veo harina aceite y acá me falta el otro paquete de esto a ver no me acuerdo los productos este es el arroz este azul el otro paquete es el de harina y el otro pero no teníamos otro paquete como de arroz vamos a comprar uno de este uno de pan había otro paquete de chocolate había dos paquetes de fideos distintos acá está este espagueti este espagueti y el otro ah es el pasta el que me falta también es el espagueti vamos a comprar dos de espagueti vamos a comprar uno de sal vamos a reponer el día de hoy es más que nada reposición el día de mañana creo que es el el power eso está vamos a comprar uno más de aceite y pues listo acá como estamos tenemos 400 y tal ya pagué todos los impuestos toda la historia hoy muy buenas va llegando la pipa a la tiendita del border esto aquí ahí dejamos el aceite con este pase usted señor esto acá mira acá tenemos otro de aceite así que vamos a hacer así vamos a poner así y este aceite lo ponemos acá ahí está la sal epa no 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 a ver bueno agárralo de nuevo ahí perfecto la sal no tengo no otra sal no vamos a ir hola muy buenas que tengo aquí ah estos son los espaguetis estos eran los que yo quería no si estos acá abajo ahí una caja opa la primer caja que vaciamos recién ahora ahí tengo más espaguetis lo puedo poner tres tres hileras no ponemos dos yo diría llenar todo vamos a llenar todo esto ahí perfecto y podría comprar otra caja de espagueti para que me quede para mí ahí y el pan un poco más de lo mismo el pan no tengo no no tengo pan el pan uno de pan y uno de espagueti y estos son los chocopilgrisis que los tenemos ahí así que lo dejamos aquí lo ponemos acá ahí todo en orden eh todo en orden entonces dije uno de pan otro de pastas ahí me falta y me faltaría azúcar me falta algo en el estante de allá por ahí hay algún producto que se me está escapando y no me acuerdo entonces vamos a comprar otro de espagueti otro de pastas y otro de azúcar espagueti, pastas, azúcar pam, 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 pam la pregunta ¿dónde eres? ¿de Argentolandia? de la isla de Argentolandia uno de este y uno extra uno de uno de este y uno de extra y uno de espagueti pero ya me queda extra extra y uno de huevos me parece estaría bien listo creo ya está ya está ya no puedo me estoy gastando todo el dinero aquí en estoquearme en estoquearme alright llegaron las compras debería tener como un límite de compras ¿no? como decirte se te acabó no puedes hacer más compras el camión no sé el camión pasa una sola vez dos veces pasa no sé por decir algo estoy abajo y tengo un montón esto lo ponemos acá tengo casi dos sí, sí, sí estoy ahí al máximo este vamos a llenarlo aquí perfecto ahí este lo dejamos esto me queda stock ahí loco y el azúcar ahí arribita ah, son dos estantes así que debería comprar ah, creo que lo compré lo compré otro de azúcar eh, pero compré todo todo compré ahí me falta ese estante de ahí ese estante de allá pero no los voy a llenar lo vamos a dejar así tengo de todo y tengo a ver algunas botellas de agua este me falta comprar arroz pero arroz tengo no, harina, perdón harina tengo doble estante arroz tengo cajas aceite este es el espagueti que no lo abrí leche huevos ya está ya está vamos a mirar un poquito los precios porque no me acuerdo si subieron si bajaron eh para, 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 para nosotros estamos vendiendo a 2,17 no me acuerdo si hoy íbamos a hacer oferta o, o porque no nos funcionó la oferta no, vamos a vamos a vender a precio sugerido hoy hoy vamos a estar ahí este está bien a precio sugerido o o ahí redondeando un poco para arriba nadie dice nada este está bien esto esto si está un poco mira como bajan los precios acá eh esto está bien el aceite 5,50 ahí está bien aquí la leche y tal 2,50 2,50 eso está bien los huevos están bien para para eso está perfecto más que nada y el agua perfecto esto aquí y ya a ver si el próximo día ya podemos contratar un cajero que lo estuve viendo hace un momento eso está bien el café está bien está un poco caro el café me parece eso también vamos a bajarlo a 5 vamos a bajarlo a 5 y el café también vamos a bajarlo a 9 a 9 hay oferta de café a centavos el azúcar el 5,50 me parece que habíamos probado hacer ofertas y no nos había rendido la gente no había aprovechado el día de las ofertas me acuerdo eso está bien y acá abajo eso está bien listo listo todo ya podemos abrir today comience que comience las ventas ahí está mi bicicleta hipster esto por lo que me mostraron una actualización creo que es esa puerta y se abre aquí y vos podés empezar a estoquear mercadería cajas y cajas ahí del otro lado creo creo vamos a echar un vistazo mientras viene la people gestión de licencias y a ver que otra licencia puedo desbloquear no esta es en nivel 12 y estas dos ya las compramos ya las compramos así que no esto acá epa ahí entró que dijo muy caro que ya se está quejando esta señora si recién entró la primer clienta y ya esta es la loca que trabajaba en un bar me acuerdo ahí muchas gracias 21 29 para ti hasta luego vuelva pronto señora esta no me la acuerdo esta señora creo que primera vez que la veo 13 con 50 con 50 eso hasta luego buena compra loco clientes así eh clientes así quien los quisiera este aquí 5 para ti esto vuelve pronto ese loco que trabajaba en el restaurante aquí eh me pago justo es un crack este loco es un loco es un grande papapara papapara este loco que compra podría tal vez comprar otra estante no 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 lo que hay que hacer es poner un cajero me parece pero nos va a rendir a cuenta tener un cajero opa opa no se si nos va nos va a rendir a cuenta tener un cajero 1 con 50 crack hasta luego vuelva prontos hey que tal este es el que tiene el hermano gemelo estamos me pago en tarjetica los 17 con 50 hasta luego vuelva prontos eh este es charlie creo que se llamaba no o este es demian creo que este es demian el que está en snow runner con nosotros el loco este el que maneja la camioneta de snow runner ahí estuve hoy temprano grabándome unos capítulos se están quejando la harina está muy cara parece eh pero la señora se agarró dos paquetes de harina la otra aquí está unos centavos unos centavitos caros 50 centavos de mierda nos vemos después de un capítulo de snow runner el lunes el lunes nos vemos ahí está el loco epa mira compró harina y tal esta no era que se estaba quejando de la harina se llevó dos paquetes esta era mi novia que me pagó con tarjeta no me di cuenta me distraje porque esta es la chica que yo quiero que sea catalina esa es catalina hola catalina que tal se pone nervioso el cajero uy se va de todo catalina se me pongo nervioso catalina no le puedo no le puedo agarrar los productos a ver aquí 47 te cobraría de menos pero no no puedo hasta luego catalina espero verte pronto mañana acá tiri tiri ahí estamos esto aquí 27 hasta luego vuelvo a pronto el loco este ahí estamos alguien se están quejando de un precio en particular pero no sé cuál 4,50 hasta luego este es nuevo este loco sal café le falta comprar azúcar loco hasta luego vuelvo a pronto el que toca jazz y blues este es el pianista me falta el saxofonista volvió catalina con cualquier excusa vuelve catalina lo que sea no ahí me olvidé no sé qué y se lo invento y viene a buscarlo hasta luego hola catalina que tal te faltó la harina catalina ajá me paga con débito para que para que vea su nombre en la tarjeta y que me dijo no hay leche ah no hay leche va 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 ahí está cuántas veces está catalina creo que la catalina está un poco repetida no hay leche no hay queso parece que se está vendiendo bien a ver rápido 33,50 pero no me da claro sí ya creo que necesito un cajero 34,50 leche ahí está otra vez catalina leche y queso ahí 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 no sé dónde está a ver aquí ahí loco este es el de que trabaja para la CIA este es el que trabaja para la CIA dónde está el queso el queso el queso ah no encuentro ahí tengo que reponer esto aquí un billetito el queso no encuentran ahí va hola catalina catalina viniste tres veces hoy incluso todavía no te había sido y volviste 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 a venir dónde está el queso queso no compramos qué no esto no es queso no compré queso ahí atrás está lo encontré un cafecito hey cómo va el colegio esta es la directora del colegio 95 en serio 95 me paga ahí un billetico para ti a ver rápido acá dale 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 cómo te tengo que dar está justo dale dale el queso ahí estamos permiso 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 ahí estamos eso tíralo por ahí el queso y creo que era la leche permiso 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 border reponiendo se me hizo de noche ya vamos a prender por aquí voy 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 qué tal qué hora es a todo esto son las 6 de la tarde estamos bien no me pude ni tomar la típica pausa que te tomas un tecito hasta luego vuelva pronto no encontró espaguetis espaguetis claro estoy perdiendo ventas estoy perdiendo ventas 16 hasta luego vuelva pronto eh demian que ahí viene de nuevo hola qué tal usted señor este aquí este 23 con 50 qué pasó demian qué te olvidaste ah el cafelito el cafelito demian ahí está listo y tengo que uff no me da el tiempo aquí cuántos 7 hasta luego vuelva pronto este loco shimmy neutron oh shimmy esto aquí 35 50 listo qué pasó no hay queso dice harina este loco 5 hasta luego vuelva pronto y son las 8 último cliente ahí estamos haga el pancito para la gente secreto de la DEA eh 96 hasta luego vuelva pronto que día arduo se me acabó la mercadería no 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 me parece como hacemos no sé si no sé si eh poner más estanterías ok eh mira la leche me quedó acá tirada esto aquí ahí está esto vamos a ponerlo por ahí por ahí muy bien la harina por allá ahí estamos esto ya lo revolvemos por acá eh la isla pero es que me parece que hay buenas ventas sí ah 1100 1100 me pareció íbamos a buen ritmo íbamos a buen ritmo de ventas eh me parece en realidad vamos a vamos a dejarle todo para que lo ordene el otro loco porque no voy a andar acá yo ordenándole la tienda si después viene el loco del turno de la mañana y que él se arregle en la tienda a ver como nos fue nueve productos no encontrados o nueve personas que no encontraron productos cinco estaban caros pero hicimos buen dinerito hicimos buen dinerito para el capítulo de hoy nos vemos en el próximo bbbbbbbbbbbbbbbbb